¿De dónde es usted? Yo de Cherta, Tarragona. ¿Y por qué ha elegido Salamanca para venir? Pues no he elegido Salamanca, hemos venido a Alba de Tormes, que tenemos un familiar allá, hemos visto al familiar y hoy hacemos una escapada para ver Salamanca, porque ya que hemos hecho 700 kilómetros, pues vale la pena verlo. ¿Había venido usted antes? Una vez, pero de pasada y vi pues un fin de semana, bueno, menos. Cuando hacía la mili, con un compañero, pues las fachadas por fuera, la piedra y una mica, pues, pero poca cosa. ¿Y qué es lo que más le gusta de la ciudad? Bueno, pues las catedrales, la universidad, las casas de piedra y toda esta cosa. ¿De dónde son? De la provincia de Castellón, de Vinaroz y San Mateo. ¿Y por qué han elegido Salamanca para venir en vacaciones? Porque ya he estado una vez y me gustó y he querido repetir. Es muy histórica, es muy bonita. ¿Qué es lo que más le gusta de toda la ciudad? La estamos visitando ahora, pero todo, es que es todo, todo bonito. Es que anoche estuvimos en la Plaza Mayor, en la Catedral, es todo precioso. De Valladolid. ¿Por qué han elegido Salamanca para venir en verano? Pues porque es una ciudad muy bonita, que no hay una calle por donde pases, que no te quedes mirando, pues, todos los edificios. Las hay que es que no han destruido, no han derribado ningún edificio antiguo y da gusto, ¿no? Ustedes puedes estar tiempo y tiempo admirando todo. Aquí estamos esperando a ver todo esto y subir a las torres y tal. ¿Había venido en otras ocasiones? Yo varias veces. ¿Y qué es lo que más le gusta de la ciudad? Hay mucho. Es que es todo, es que son increíbles cosas. Es una joya, en total es una joya. De Cádiz. ¿Y por qué ha elegido Salamanca para venir ahora en verano? Venimos de Paz. ¿Ha estado en otras ocasiones aquí? No, la primera vez. ¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que ha visto? Estamos empezando ahora, vamos. Todo, por ahora todo. Somos de Córdoba. ¿Y por qué han elegido Salamanca para venir ahora en verano? Tenemos muchas ganas de ver la parte del cajito histórico y siempre hemos oído que Salamanca es una ciudad muy bonita. ¿No habían venido ustedes antes? No. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, pues allá estuvimos dando un paseo así en general y quizás la universidad. Sí. Universidad por dentro es preciosa. ¿De dónde son ustedes? De Málaga. ¿Y por qué han elegido Salamanca para venir en verano? Porque teníamos vacaciones ahora y Salamanca es un lugar que hay que ver. Es una ciudad estupenda, magnífica. ¿Habían venido en otras ocasiones? No, nunca. Es la primera vez. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la ciudad? Hombre, toda la zona monumental de momento. Aparte de la gastronomía también, claro.